Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, les quiero mostrar, esta es la clínica, está ubicada dentro de un estacionamiento al aire libre. Nos decían que abrirán de miércoles a sábado, y lo mejor es que está ubicada a menos de una cuadra de una parada de autobús de las rutas 14 y 49 de esta ciudad. Este es el nuevo centro de vacunación contra el COVID-19, ubicado en el 20 de la calle Norton, muy cerca a la calle Misión, en el barrio Excelsior de San Francisco. Lo que nosotros estamos haciendo es que nuestra comunidad tenga lo que es esta vacuna, para su protección, y protección de su familia, de toda nuestra comunidad. El esfuerzo también se realiza afuera, en contacto directo con nuestra gente. Tenemos más compañeras que están saliendo a las calles para darles un poco de explicación de la vacuna. Y es que nos decían que todavía existe temor en torno a la dosis. La comunidad tiene un poco de dudas, pero les dejamos saber que tenemos aquí lo que son médicos, tenemos enfermeros que pueden contestar sus preguntas. Estamos tratando de quitar todas las barreras posibles para que las personas puedan acceder sin dificultad a la misma. El barrio Excelsior es una zona donde trabajan y viven muchos hispanos. Es uno de los vecindarios más impactados por el COVID, junto con la misión Bayview, Hunters Point también. Aquí ya llevo muchos años viviendo en Excelsior, y qué bueno que hacen de lo de la vacuna. Muchos vecinos expresan que este proyecto es una muy buena decisión y hasta algunos decidieron recibir la vacuna. Me siento ya un poco más tranquilo. Es muy importante que nos vacunemos para que vayamos combatiendo el virus. Este es el horario de la clínica Excelsior, de miércoles, jueves y sábado, desde las 9 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Los viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Eso sí, se necesita hacer una cita con mucha anticipación. Bueno, también nos decían de que esperan vacunar a unas 200 personas aquí, en esta clínica del barrio Excelsior. En San Francisco, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.